Evangelio de hoy, domingo, 14 de abril del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero Él les dijo, no teman, soy yo ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona, tóquenme y convénzanse Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos Les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de esto Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Apreciados hermanos en Cristo Para desarrollar nuestra sencilla reflexión y llevarnos una enseñanza de la palabra de Dios Pongamos atención en los cuatro puntos siguientes En este primer momento, meditemos sobre la paz del Señor La paz esté con ustedes Esta frase tiene un significado profundo y varias implicaciones Jesús ofrece paz a los discípulos Lo cual puede interpretarse como una invitación a encontrar la paz interior a través de la fe en Él A nosotros también se nos da este saludo pascual Hoy se nos invita igualmente a recibir ese mismo don que Jesús resucitado ofreció a sus apóstoles La paz del Señor es una paz duradera Incluso durante las dificultades y las pruebas de la vida Contraria a la paz que el mundo nos ofrece Ya que esa paz solo se puede sentir cuando no hay conflicto alguno A través del Evangelio, el Señor nos brinda una paz interior Que sobrepasa la paz que ofrece afuera Si confiamos en Él, podemos sentir paz en cualquier circunstancia En cualquier problema o situación negativa Recordemos que el arrepentimiento sincero nos genera paz Quizás nos hace falta ese elemento para experimentar la tranquilidad que necesitamos Pidamos al Señor el don de la paz y la gracia de ser felices En un segundo momento, profundicemos en las dudas que surgen durante el seguimiento de Jesús En sí misma, la duda no es algo malo ni una postura maligna Por el contrario, la duda nos puede dar aviso de que algo va mal Y nos hace cuestionar y analizar Pero no hay por qué dudar del Hijo de Dios Y cuando dudamos del Señor, hay que hacer algunas cosas Como por ejemplo, entrar en oración Y puede parecer contradictorio No obstante, la duda puede venir de un ataque espiritual del maligno Y por causa de una mala experiencia Recordemos siempre que Jesús es el único capaz de responder en cualquiera de esos casos Él nos brinda sabiduría para ver con claridad y discernir lo bueno de lo malo Otra solución para las dudas es indagar sobre ellas Porque puede que a veces tengamos dudas por estar creyendo algo que no es Por creer en cosas que nos hayan dicho y que no tengan ningún fundamento ni sean ciertas En cualquier caso, indagar las dudas nos ayudará a aclarar nuestras creencias Y a fortalecer nuestra fe Y por último, es hablar con una persona madura en la fe y altamente espiritual Porque aquellos que nos han precedido Pueden darnos una salida a través de su sabiduría y experiencia Comprendamos que si dudamos de Dios Apoyémonos en Él No necesitamos mucho para empezar Invoquemos su nombre Y en oración pidámosle que nos aclare todos los interrogantes que tengamos Porque sólo Él tiene el conocimiento de todo Y no nos engañará En este tercer punto, meditemos en la siguiente pregunta del resucitado ¿Tienen aquí algo de comer? El pan que da vida eterna El fruto de la vid La santa eucaristía Son sólo algunos ejemplos Donde se hace presente Cristo resucitado ante nosotros Si Él nos da de comer Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos con el prójimo? Si siempre estamos pidiendo para que nunca falte el pan en nuestra mesa También pidamos por el prójimo que no tiene eso Dar de comer es el gesto más humilde Y más sublime que podemos realizar Con cualquiera que esté a nuestro alrededor ¿Cuántas veces Jesús ha hecho maravillas para que nos convenzamos De que su evangelio es la puerta para ir al cielo Y la salida a todos los problemas? ¿Cuántas cosas no habrá hecho el Maestro Para que abandonemos de una vez por todas la vida de pecado Y nos acojamos a su gracia? Sin embargo, el Señor no se cansa de obrar Para que los hijos de su Padre se salven Y alcancen la vida eterna Creamos en que el Señor nos ama Y que sólo en Él hay salvación No perdamos más el tiempo Ni las fuerzas luchando contra la marea Vivamos bajo la gracia del Señor Y que sea Él quien nos guíe Y nos lleve a caminar por las sendas de su Evangelio En este cuarto punto de la reflexión Meditemos la siguiente frase Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendieran las Escrituras Y al igual que estos sencillos discípulos Habrá muchos que tampoco comprendamos las Sagradas Escrituras Quizás nos sentamos a leer Y nos damos cuenta que no entendemos nada Y que somos muy faltos de comprensión Eso es lo que realmente nos debe de importar Más allá de entender o no comprender los misterios Y las enseñanzas de Cristo Estamos llamados a permanecer fieles a Él Siendo santos Y actuando en nombre de su justicia De nada sirve una persona muy entendida y teóloga Si en su corazón alberga la maldad y la soberbia No obstante Debemos seguir leyendo su palabra Porque en algún momento Jesús también abrirá nuestro entendimiento Y nos permitirá saborear el conocimiento del reino de los cielos Solo el encuentro con Jesús resucitado Puede hacer que Él nos haga comprender las Escrituras Finalmente el Evangelio remarca la importancia de creer en Jesús Y de proclamar su obra redentora a todas las naciones Somos discípulos del Señor No por ser los más entendidos Ni los más poderosos Sino por el llamado a vivir en santidad Cumpliendo sus mandamientos Que Jesús nos abra la mente para comprender su palabra Y nos abra el corazón para que ésta penetre dentro de Él Y podamos encarnar su Evangelio en nuestras vidas Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro interior ¿Tengo la paz de Cristo en mi corazón? ¿Tengo dudas sobre la fe católica? ¿Busco personas idóneas y capacitadas Para que me ayuden a responder cada una de ellas? ¿Pido el don del Espíritu Santo para crecer en mi fe? Oremos Grandioso eres Señor Porque haces todo lo posible Para ganarse el corazón de los hijos de tu Padre Y por tener la paciencia para enamorarnos de ti Ponemos en tus manos nuestras dudas Y te pedimos que nos derrames la unción de tu Espíritu Para llenarnos de tu paz Te lo pedimos a ti Que vives y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Que dej carpeta Tu hermano Daniel Amén Perdón